Compra oro barato y otros objetos para Diablo 4, usa el código DTK para un descuento adicional, tienes el enlace en la descripción. Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Diablo TK, estamos de vuelta, feliz año 2024, comenzamos el año a tope con toda la energía del mundo, estos últimos días han sido unos días un poco extraños me imagino para todos, estos días de fiestas, vacaciones, viajes, etcétera, etcétera y bueno he estado un poquito menos activo últimamente aquí en YouTube y también con el juego como habéis podido comprobar pues no he estado jugando mucho estos últimos días ni subiendo muchos vídeos pero bueno ha sido por una buena razón descansar, desconectar, coger energías, coger fuerzas y volver ahora con el año 2024 a tope porque hay un montón de cosas que vienen sobre todo ahora ya a partir de enero para el juego favorito de todos los que estamos por aquí Diablo 4 y de las cuales vamos a hablar. Pero antes os quiero poner un poquito en situación, durante el día de ayer publicaron una pequeña infografía que tenéis aquí delante, la típica que les encanta sacar de cuántos bichos se han matado, ese tipo de cosas ¿no? y bueno nos dicen que el año 2023 ya terminado nos trajo algunas de estas cifras, por ejemplo pues que se han matado un, bueno dice trillón que realmente son mil billones en español, mil billones de monstruos fueron asesinados, muertes por parte del carnicero 37 millones, me parece un poco sinceramente que el carnicero haya matado solo a 37 millones de personas, me parece una cifra incluso pequeña para lo que hace el carnicero ¿verdad? que te lo encuentras según empiezas la partida a nivel 6 y te ha fulminado claro. Ha habido 2,4 millones de muertes de jugadores en modo incondicional o modo hardcore como queréis decirlo que también me parecen pocas, de hecho yo he perdido un par de personajes en hardcore, mira que casi no juego hardcore, casi no juego incondicional y una de ellas la habéis visto aquí en vídeos porque hice una serie de vídeos de incondicional soy un manco para el modo incondicional, yo soy un jugador que juega mal, se muere y pierde los personajes y de hecho tuve una vez en Diablo 3 lo máximo que tenía un personaje que me duró unas 120 horas o algo así y ya me lo mataron y ya se acabó y la verdad es que se me da muy mal. Bueno, ha habido 2,4 millones de muertes que me parecen pocas incluso y las dos clases más populares que lo tenéis aquí medio tapado por mi carita han sido Sorcerer, es decir la hechicera y Nigromante el Nigromante que es seguramente una clase favorita de los jugadores más casuales podríamos decir porque a ver un Nigromante, o sea alguien que invoca esqueletos y vampiros y yo que sé, cosas de ese estilo, pues a ver lógicamente siempre va a molar bastante. Pero bueno, vamos a hablar de Diablo 4, de lo que ha significado el año 2023 de Diablo 4 y lo que va a significar el 2024. Este vídeo quiero que sea pues un poco ponernos en situación y coger carrerilla para lo que viene este año porque este año va a ser un año increíble, creo que va a ser el año de Diablo 4. Hablemos de realmente de dónde empieza Diablo 4 el desarrollo de Diablo 4, no sé si lo sabéis, pero comenzó al poco tiempo de lanzar Diablo 3. El Diablo 3 fue lanzado en 2012 y al año siguiente, 2013, ya se formó el primer equipo de desarrollo para Diablo 4. Lo que pasa es que todo esto es secreto y no hay información oficial al respecto, es una información desatípica que es difícil de conocer, de encontrar, de lo que sea pero bueno, al final a base de entrevistas, conversaciones, gente que se ha ido del equipo, filtraciones, cosas que se han ido diciendo hemos podido deducir que el primer desarrollo de Diablo 4 comenzó aproximadamente en torno a 2013-2014 pero bueno, el equipo lógicamente sufre muchos cambios y el desarrollo sufrió grandes cambios también realmente, de forma oficial, supimos de la existencia de Diablo 4 el 1 de noviembre de 2019 cuando en la BlizzCon fue anunciado el juego. Realmente la acogida fue espectacular porque nos pusieron una intro alucinante, la verdad es que la intro nos dejó con muchas ganas de saber más del juego pero estuvimos bastante tiempo sin saber nada realmente. Anunciaron cuatro clases la quinta clase la anunciaron un poquito después que fue la pícara el caso es que el juego de primeras cuando fue anunciado en 2019 tenía una pinta espectacular parece que volvíamos a la oscuridad, a un juego maduro, un juego serio pues un poco olvidando el Diablo 3 que fue un juego más casualizado en cuanto al gameplay pero también más casualizado en cuanto a la oscuridad, ¿vale? O sea, no era un juego tan oscuro como habían sido el Diablo 2 o el Diablo 1, el Diablo 1 es realmente tétrico el Diablo 2 es menos tétrico pero sí que es oscuro y el Diablo 3 cambió completamente eso yo siempre he llamado a eso que ocurrió con el Diablo 3 y que ha ocurrido con muchos otros juegos y películas y series de televisión la Disneyización es decir, hacerte para toda la familia, ¿no? el contenido para toda la familia que lo pueda jugar el abuelo, el niño que digamos que sea family friendly, ¿no? como se suele decir, ¿no? la Disneyización o el family friendly llegó a Diablo en Diablo 3 al juego, al final, para mi gusto ha acabado estando bien, ha sido un buen juego el Diablo 3 lo hemos disfrutado todos muchísimos años los que estamos por aquí, la mayoría de nosotros lo hemos disfrutado y lo seguimos disfrutando cuando sale una nueva temporada la jugamos o no bueno, el caso es que el Diablo 4 vuelve a sus raíces, a sus orígenes en 2019 ya cuando lo anunciaron nos lo dejaron claro y hasta el año 2023 prácticamente pues no tuvimos demasiada información nueva pero en 2023 tuvimos, antes del lanzamiento del juego tuvimos dos fases beta que ya nos hemos olvidado de ellas tuvimos un fin de semana en marzo y luego tuvimos un fin de semana en mayo pero cuando salió en mayo la segunda beta en la cual pudimos, realmente no pudimos probar mucho pudimos probar un poquito lo que sería el acto 1 del juego, la primera zona, las cimas quebradas no pudimos probar todas las clases en la primera beta y luego en la segunda beta sí el caso es que pudimos ver ya bastantes cositas del juego y pintaba muy bien sin ver el juego al completo lo que nos habían mostrado pintaba muy bien un juego muy fluido, muy dinámico, rápido una buena historia una buena construcción de todo estéticamente precioso, etcétera, etcétera, etcétera tenía muy buena pinta, como digo, de salida con las dos betas que pudimos disfrutar durante el mes de marzo y el mes de mayo ya durante abril nos dijeron que el juego estaba completo que ya lo habían terminado de desarrollar completamente y cuando salió la beta de mayo pues era una beta para testear cosas y ver que funcionaban bien los servidores y poco más pero el juego salió oficialmente el 6 de junio pudimos jugarlo unos días antes los que habíamos pagado la versión premium del juego la Deluxe Edition o superior y pudimos empezar a jugarlo creo que fue perdóname sigo un poco malo también una razón para que no haya subido algunos vídeos últimamente es que tengo pillé una gripe, estuve malísimo unos días y dije, uff, no puedo ni jugar ni subir vídeos ni nada y me ha costado recuperarme todavía estoy un poquito a medias por eso perdóname, voy aquí con la garganta cubiertita bueno, el caso es que esos 4 o 5 días que pudimos jugar antes por tanto el juego salió pues a lo mejor oficialmente el 6 de junio pero a partir del 2 de junio pudimos disfrutar lo tope y yo creo que las primeras las primeras semanas los primeros días de juego y las primeras semanas fueron espectaculares para todos todo el mundo alababa el juego ¿por qué? porque el modo historia estaba muy bien la verdad es que una historia que te sumerge en general muy bien veíamos algunos pequeños un poquito de fanservice que nos traían a Duriel y cosas de ese estilo del pasado personajes queridos o historias queridas lo típico que van a meter siempre en un juego de este estilo que si hay una historia detrás pues te van a traer cosas del pasado para que te sientas feliz al verlas de nuevo y luego bueno, como digo la historia estaba bastante bien entonces subir el personaje hasta el nivel 100 llegar al máximo lleva un tiempo y tal estuvimos bastante contentos hasta que llegamos a ese nivel 100 el camino es arduo fue arduo y han cambiado algunas cositas de los tiempos de la cantidad de experiencia que se gana y por tanto el tiempo que se tarda en llegar al nivel máximo dentro del juego este vídeo por cierto que estáis viendo aquí es del día de lanzamiento o de los primeros días de lanzamiento es un gameplay que estuve jugando en directo y lo he cogido pues porque creo que es una buena muestra estoy en qué nivel nivel 63 creo ¿no? tengo el personaje a nivel 63 ahí ahora mismo y ahora estoy jugando con amigos con compañeros esto es un directo que hicimos supongo que lo hice en Twitch durante el verano pues sería 2, 3, 4, 5 de junio o algo por el estilo éramos ya nivel 63 pero ya no estoy en modo historia ¿verdad? ya estoy ahí ya estoy ahí jugando por el mundo abierto en una marea infernal parece ser el caso es que bueno ahí en esos momentos todavía estábamos disfrutando el juego aprendiendo cosas nuevas del juego y descubriéndolo ¿vale? el problema del juego es que enseguida nos dimos cuenta en cuanto jugabas tus primeras 100, 200 horas de juego pongamos 100 horas de juego a las 100 horas de juego te das cuenta de que el juego ya no tenía más contenido de endgame no tenía nada más o sea, es decir y es el gran problema que tiene Diablo 4 y que tiene que resolver durante este año 2024 el juego no tiene contenido de endgame apenas lo único que puedes hacer son mazmorras de pesadilla hasta el nivel 100 y es lo mismo o sea, es decir también tienen un tope también tienen un máximo pero no hay recompensas por hacerlas no hay un incentivo para hacerlas no hay un objetivo claro y sobre todo cuando el juego salió muchas cosas no estaban relacionadas tú hacías una cosa pero no servía para nada más que para completarlo y ya está entonces bueno creo que afortunadamente las cosas han ido cambiando pero vamos paso a paso estamos hablando de primeros de junio disfrutamos mucho la primera semana yo creo que lo hacemos muy bien y todo el mundo hablaba bien del juego hasta que terminamos esa primera semana cuando acabó la primera semana y ya más o menos empezábamos a llegar a nivel 100 nos dábamos cuenta de que no había nada o sea, es decir llegas a nivel 100 y ya no hay nada que hacer ningún tipo de objetivo nuevo y ningún tipo de razón para seguir jugando o farmeando tienes los objetos al máximo los objetos únicos del juego no eran buenos sinceramente no eran buenos los han reworkado de hecho es que el juego ha cambiado muchísimas cosas una de ellas son los objetos únicos que ahora son un poco mejores y realmente muchas builds sí se basan en ellos porque en aquellos tiempos dijeron no, es que no queremos que los objetos únicos determinen cómo vas a jugar o sean buenos buenos de verdad tuvieron que cambiar de idea lógicamente es que esa idea de Perogruyo ¿a quién se le ocurrió? bueno obviamente un objeto único tiene que ser especial y único y ser bueno lógicamente porque si no no tiene sentido que sea único ¿no? entiendo ¿no? ya pasamos una época ahí mala entre el nivel 60 70 hasta el nivel 100 que lo único que haces es farmear farmear repetir repetir pero bueno es normal en los juegos de Diablo siempre tiene que haber una fase de repetir de farmear y farmear eso es así el problema es que tampoco tenía mucho sentido más allá de llegar a nivel 100 y ya está llegas a nivel 100 y no había nada más muy pronto sacaron la temporada 1 fue el 20 de julio o sea un mes y dos semanas después del lanzamiento del juego ya sacaron la temporada 1 muy pronto normalmente las temporadas empiezan a llegar un tiempo después del lanzamiento del juego pero ¿qué es lo que pasa? que como Diablo 4 no tenía contenido de endgame no tenías nada que hacer una vez que habías llegado a nivel 100 prácticamente no había nada que hacer nada que hacer con sentido que es decir tú por poder puedes seguir jugando y matando bichos pero si no consigues nada a cambio no mejoras tu personaje en nada y no hay nada que hacer con un objetivo concreto entonces tuvieron que sacar muy pronto esa temporada yo creo que lo hicieron por ese motivo dijeron bueno pues sacamos de nuevo una temporada sacamos la temporada 1 el día 20 de julio muy pronto y así tienen que empezar un personaje nuevo y así pues bueno al menos otra semana o 10 días los tendremos callados hasta que lleguen a nivel 100 la temporada 1 fue el mayor fracaso de Diablo 4 y seguro que va a ser el mayor fracaso de toda la historia de Diablo 4 porque fue una temporada en la cual solamente nos sacaron los corazones malignos que era el típico objeto que se inserta en joyería o sea es decir una gema era una gema especial que te daba un poder especial y ya está un poder tampoco que fuese una locura o sea es decir poderes que cambiaban un poquito a lo mejor el funcionamiento del personaje prácticamente no lo cambiaban lo que cambiaban un poquito pues era la cantidad de poder que tenía el personaje lo elevaban un poco y ya está no era especialmente interesante farmearlos no era especialmente interesante utilizarlos en tus objetos en los huecos de objeto y bueno una temporada 1 bastante mediocre ¿por qué? porque fue continuista con el juego no añadieron nada nuevo no añadieron ningún tipo de contenido en game nuevo y dejaron el juego tal cual estaba y únicamente con los corazones malignos que bueno pues los consigues los pones y ya está ahí se acabó o sea no cambiaban en esencia lo que era el juego así que la temporada 1 ha sido un fracaso y entre el 20 de julio y creo que fue el 20 de octubre ¿no? son esos tres meses tuvimos un parón de juego yo creo para la mayoría de los jugadores la mayoría de los jugadores nos desenganchamos del juego justo esos tres meses fueron un absoluto desastre sin embargo como la temporada 1 fue tan desastre enseguida a mitad de temporada 1 ya nos anunciaron la temporada 2 y nos dijeron que la temporada 2 iba a haber de todo y es cierto la temporada 2 ha sido un éxito mucha gente que había dejado de jugar volvió para la temporada 2 y la temporada 2 ha estado divertida ha estado variada y no han dejado de añadir cosas además durante la temporada 2 ya nos dijeron lo de los 5 uberbosses vale genial ya teníamos un objetivo al que ir ¿te acuerdo? ya no solamente farmeas para nada farmeas porque quieres ir a por los uberbosses porque hay un uberboss que tienes que farmear los primeros para poder ir a por el último que es Duriel ¿no? para poder ir a Duriel tienes que farmear los otros entonces primero tienes que farmear los primeros bosses uberbosses que piden a su vez farmear otras cosas bueno al final como que todo empezaba a tener sentido lo que hicieron fue hilar las cosas unirlas con puntos o sea unirlas con líneas tienes que hacer esto porque al hacer esto consigues esto al hacer esto consigues esto otro y ya como que le dan un sentido a tu gameplay le dan un sentido al juego le dan un sentido a la partida ¿no? yo tengo que hacer esto porque luego con esto puedo hacer lo otro y eso es lo que tienen que hacer que una cosa te dé además no una sino varias cosas ¿no? yo tengo que hacer esto porque cuando hago esto obtengo tal objeto y además tal material que me sirve para ir a este uberboss y luego en este uberboss consigo tal objeto que necesito y tal material para esto otro ¿no? al final era un camino para llegar a Duriel y conseguir esos objetos uberúnicos los objetos uberúnicos ya estaban en el juego previamente pero eran prácticamente imposibles de conseguir imposibles totalmente vale a nadie le iban a haber caído o sea han caído muy poquitos muy poquitos hablando de millones de jugadores y miles de millones de horas jugadas habían caído muy poquitos ¿no? pero ahora Duriel tiene una probabilidad bastante alta de soltar esos objetos uberúnicos y de hecho mucha mucha gente la mayoría de la gente que lo ha intentado ha conseguido algún objeto uberúnico no todos pero la mayoría sí porque aunque Duriel tiene una probabilidad más alta de sacar esos objetos uber perdóname esos uberúnicos la probabilidad tampoco es que sea un regalo o sea es decir yo he hecho como 20 o 30 intentos de Duriel y no me ha caído ningún objeto uberúnico es cierto que podría haber jugado más pero bueno es que es cierto al final ha estado bien la temporada porque nos ha metido una temática nueva de temporada que estaba bastante bien lo de los poderes vampíricos nos han metido las mareas de sangre estas las mareas vampíricas ¿vale? que era un buen contenido para farmear la verdad es que la temporada ha estado muy bien por temática de temporada por lo que los poderes vampíricos estaban bien también para diseñar una nueva build con tu personaje o potenciarlo o lo que sea tampoco se puede pedir mucho más una temporada que eso eso es lo que suelen tener las temporadas pero luego nos trajo además los 5 uberboses genial otra nueva cosa que hacer un nuevo contenido de endgame y como si fuera poco eso a mitad de temporada 2 además nos han traído nuevo contenido de endgame nos han traído el matadero decir un contenido súper difícil como tiene que ser yo creo que tiene que haber algo súper difícil y además con límites de tiempo es una prueba ¿vale? yo creo que el matadero decir es una prueba para lo que viene en el futuro y yo creo que ha sido una buena prueba yo creo que ha sido un nuevo aliciente para volver a jugar a diablo 4 y seguir jugándolo durante estas navidades ¿no? porque salió pues eso al 6 de diciembre si no recuerdo mal fue a mitad de temporada más o menos sacaron ese matadero decir otro nuevo contenido de endgame tipo mazmorras con límite de tiempo podríamos decir recordando a a las fallas superiores o fallas nefalen del diablo 3 un contenido que siempre gustó mucho en diablo 3 lo han traído aquí a diablo 4 y que imagino que será un poco pues también el aliciente para la siguiente temporada de la cual vamos a hablar a continuación además de el matadero decir también durante las navidades nos han traído un contenido específico de navidades un evento el solsticio de infierno que han llamado que simplemente nos daba un rasgo legendario nuevo un elixir nuevo que tampoco son fundamentales está bien tenerlos pero no cambian nada y lo importante es que era un evento simplemente para farmeártelo un poquito y conseguir cosméticos un evento de navidad bastante bien como tiene que ser yo creo pues un contenido fácil para hacerlo para recoger algunas recompensas que te dan cosméticas y también de juego pero nada importante y pues genial yo creo la temporada 2 ha estado muy bien pero la temporada 3 que sale dentro de 3 semanas 23 de enero va a ser el punto clave va a ser el momento en el que diablo 4 tiene que dar el pinotazo sobre la mesa y decir aquí empieza diablo 4 ¿por qué? porque la temporada 3 nos trae los rankings y ya os digo yo que los rankings son la cosa más motivadora y más incentivadora para un jugador de diablo ya no solamente farmear y subir el personaje y tal y tener el mejor objeto y tener la mejor build no, no además poder demostrarlo con números ¿vale? los datos los números son los que mandan ¿vale? entonces el 23 de enero sale la temporada 3 y va a tener rankings ¿cómo van a medirnos? pues aún no lo han dicho con seguridad me imagino que estos próximos días vamos a tener que estar muy atentos a las noticias porque nos van a dar toda la información de la temporada 3 no han dicho exactamente cómo van a medir el tema del ranking ¿vale? pero si nos basamos en el matadero de decir tenemos niveles de matadero de decir hasta el nivel 25 harán algo parecido a mazmorras ¿vale? que vayan por niveles de dificultad y luego además por tiempo de modo que ya tienes el ranking perfecto igual que está hecho en diablo 3 ¿vale? o sea decir pues el mejor jugador ha alcanzado mazmorra de ranking nivel 64 y la ha completado en 8 minutos y 32 segundos y ese es el número del ranking y el siguiente pues será el que haya tardado un poquito más de tiempo o aún no haya llegado ni siquiera hasta ese nivel de mazmorra no sé cómo será exactamente pero esa va a ser la idea y eso sí que es incentivador y motivador un ranking con tiempos con niveles o con lo que sea y además va a estar separado por clases la temporada 3 nos va a traer primero temática de temporada de la cual aún no sabemos nada y nos va a traer los rankings ¿vale? y es posible yo apostaría que algo más nos va a traer algún nuevo uberboss o algo por el estilo ¿vale? si no lo sacan desde el principio lo sacan a mitad de temporada como han hecho en esta creo que les ha funcionado muy bien y creo que lo van a repetir lo de sacar un buen contenido de endgame con la temporada un buen contenido temático de la temporada y luego además a mitad de temporada algo adicional de endgame si siguen con este ritmo claro el juego va a ser monstruosamente grande y bueno al final acabará siéndolo pero tienen que conseguir mantenerlo y yo creo que va a ser así en esta temporada 3 porque es la temporada clave para que el juego tenga éxito o fracase hay ciertos problemas que tienen que resolver que son obvios y son el balanceo de clases no os preocupéis porque los rankings en Diablo me imagino que irán por clases es decir habrá un ranking separado para bárbaros otro para hechiceros otro para negromantes y tal entonces no va a ser importante pero realmente estaría genial que las clases estuviesen un poquito balanceadas uno de los problemas que hemos comentado en estos últimos días en torno al matadero de decir es que ha habido un par de jugadores que han conseguido completar el matadero de decir de nivel 25 que es el más difícil posible muy poquita gente lo ha conseguido a lo mejor se pueden contar con los dedos de una mano las personas que lo han conseguido en todo el mundo pero todos eran bárbaros todos y hechiceras creo que ha habido una que ha llegado a nivel 24 de matadero de decir pero vamos que realmente hay una grandísima diferencia entre el bárbaro luego la hechicera y luego ya el resto de clases que quedan muy por detrás con niveles muy inferiores pero ahora estamos hablando a lo mejor de que lo máximo que ha alcanzado un nigromante o un druida ha sido lo máximo nivel 15 nivel 20 del matadero de decir cuando el bárbaro ha superado el nivel 25 y la hechicera se ha quedado en el nivel 24 no tengo constancia de que ninguna hechicera haya superado el nivel 25 del matadero de decir creo que no hay ninguna confirmación oficial creo que solamente bárbaros han conseguido completar el nivel 25 del matadero de decir luego ya como digo la siguiente serie de hechicera y luego ya los demás incluso por detrás eso evidencia que el balanceo de clases no es bueno no se han preocupado por el balanceo de clases es evidente además ya nos lo han dicho que no era su prioridad no es su prioridad pero deberían al menos hacerle caso en algún momento que las clases estén balanceadas así que yo diría que con esta primera temporada 3 deberían intentar balancear las clases no vaya a ser que en los rankings tú veas que el bárbaro ha llegado al nivel 87 no sé cómo se van a llamar las mazmorras no sabemos cómo va a ser pero imaginemos son hipótesis imaginemos que son unas mazmorras de niveles infinitos se puede llegar hasta el nivel 400 50.300 imaginemos que el bárbaro llega hasta la mazmorra de nivel 87 y la ha hecho en 3 minutos y 53 segundos y el bárbaro llega a 87 la hechicera 62 y el nigromante 53 quedaría muy feo que estuviesen tan desbalanceadas las cosas porque significaría que dependiendo del personaje que juegues vas a poder llegar mucho más lejos o no y eso es muy triste eso no debería ser así nunca deberían estar más o menos balanceadas porque si quieres crear un contenido de endgame de juego masivo porque al final al final y al cabo este juego nos lo han vendido como no un ARPG no un juego de rol clásico tipo diablo sino que nos lo han vendido como un MMORPG siempre nos han dicho que este es un juego de mundo abierto y de hecho lo es y es este mundo abierto y te cruzas con jugadores y puedes interactuar con ellos todo de una forma muy limitada entonces si quieres que el juego sea realmente un juego de mundo abierto como nos han dicho que es los desarrolladores del juego mil veces nos han dicho que es un MMO de mundo abierto tal es un diablo ampliado tal es lo que nos han vendido siempre desde que salió el juego y desde que nos lo anunciaron en 2019 nos han estado contando eso luego a la postre hemos visto que es falso es un diablo como cualquier otro como el 3 o como el 2 sí que es cierto que tienes algún contenido extra en este caso un poquito más de mundo abierto que los otros diablos pero al final el contacto que haces con otros jugadores comunidades clanes tal no hay entonces no hay un uso real de ese mundo abierto o de esa parte de MMO del juego si tienes timers horarios específicos de jefes del mundo tal pero ha quedado todo a medias ha quedado todo a medias entonces yo diría que para esta temporada 3 deberían lo primero de todo balancear las clases dado que empiezan los rankings al menos que estén un poquito balanceadas para que no desentone tantísimo el tema y de cara a la temporada 4 que saldría supuestamente pues por abril más o menos 20 de abril 24 de abril lo que sea aproximadamente para esta temporada quizás deberían intentar focalizarse en la temática de mundo abierto o de comunidad digamos de online es un juego online entonces haz que podamos formar grupos más fácilmente ni siquiera hay una pantalla para formar grupo en el juego formar grupos que los clanes sirvan para algo que el comercio sea más relevante más fácil de realizar que haya una forma más deberían enfocarlo rápidamente a eso si es lo que quieren ya sabéis que además a final de año para no sabemos fecha exacta todavía sale la primera expansión del juego un año y medio después del lanzamiento del juego muy pronto porque su plan es lanzar una expansión cada año y medio o dos años aproximadamente y dicen que el precio quizás es alto o sea son rumores pero se está hablando de que el precio de la expansión podría ser similar al precio del juego en sí del juego base cosa que no ocurre nunca porque el juego base pues tiene tenía seis actos el juego base de Diablo 4 cinco clases jugables o sea es un mundo gigante y la expansión va a ser una ínfima parte la expansión va a ser una clase nueva jugable contra las cinco iniciales y un acto o dos pongamos que no sabemos cuántos actos van a ser pero desde luego si el juego base tiene seis actos la expansión tendrá una o dos actos más que añaden a la historia entonces no deberían cobrar nunca el juego completo el precio del juego completo por una expansión pero bueno entonces como os digo este año 2024 tienen mucho trabajo que hacer nos tienen que balancear las clases nos tienen que sacar más contenido en game que haga sentido que tenga sentido que haga que todo se cierre digamos que siempre quieras farmearlo farmear una cosa para conseguir un objetivo concreto conseguir objetos conseguir mejoras en el personaje o algo no para nada por ejemplo el matadero de CIR al final es para nada porque bueno si hay un hay un glifo legendario único en el matadero de CIR específico que solamente consigues ahí pero que solo es para el matadero de CIR solamente es para la temporada cuando acabe la temporada ese glifo desaparece y ya no lo volveremos a tener en el juego al menos en un principio y además era exageradamente exigente en cuanto a la cantidad de tiempo para subirlo de nivel ese glifo era un poco absurdo y creo que han fallado en algunas cosas del matadero de CIR como que es muy repetitivo el matadero de CIR que el glifo pide demasiado tiempo para alegrarlo y todo se basa en el glifo es decir si no subes ese glifo al máximo tú no vas a poder avanzar en el matadero de CIR no puedes pasar del nivel 15 o 20 de matadero de CIR si no subes muchísimo el glifo todo gira en torno al glifo y el glifo luego desaparece entonces como que no tiene mucho sentido bueno el caso es que tiene muchas tareas para este año yo empezaré con un balanceo de clases siguiente cosa tendría que intentar cohesionar el endgame que sirva para algo completar el contenido del endgame para mejorar el personaje o conseguir objetos específicos que haya una recompensa una motivación para ello luego la tercera cosa que tendrían que hacer es el tema el tema online tema comunidad que los clanes iban para algo que haya algo más de de relación o de contacto entre los jugadores véase comercio formar grupos objetivos concretos en grupos los jefes del mundo no son nada interesantes realmente entras lo matas te vas ya estés todo el contacto que tienes con el resto de jugadores tienen que enfocarse a eso y yo diría que fundamentalmente con esas cosas si consiguiesen arreglar esas tres cosas que he dicho ya podríamos vamos a estar súper contentos sería suficiente material para que este año 2024 lo pasemos bien y lleguemos a final de año no se sabe si va a ser noviembre diciembre salga la expansión y la expansión deberá traer si no lo hacen antes es el rework a los objetos el sistema de itemización el sistema de objetos de Diablo 4 es malo es malo porque mil motivos ya lo hemos explicado mil veces aquí en el canal pero hay demasiados atributos en los objetos y son demasiado irrelevantes la mayoría de ellos además al haber tantísimos es muy complicado y sobre todo ya no complicado sino tedioso el comparar objetos ver si un objeto es mejor o peor que otro porque como tienen 54 estadísticas posibles cada objeto al final queda todo muy parecido y te tiras mucho tiempo simplemente para acabar de decidir si es mejor o peor un objeto u otro hace falta una pequeña simplificación en ese sentido y hace falta que los objetos tengan más interés por sí mismos además al final tienes la sensación de que todos los objetos son más o menos iguales en cuanto a lo que hacen pero que hay 50.000 estadísticas pequeñitas que los varían mínimamente y que te obligan a andar comparándolas constantemente así que hombre si cambian la itemización sería la cuarta cosa que os diría que tienen que hacer lo antes posible ¿vale? entonces esta temporada 3 en cuanto tengamos más información que va a ser estos próximos días ya nos van a decir en qué va a consistir la temporada 3 exactamente la temática de la temporada que no la conocemos y cómo van a funcionar los rankings cómo van a medir cómo van a hacer para medir el tiempo la velocidad el poder de los personajes cómo van a hacer para clasificarnos en ese ranking y ya a partir de ahí a tope vamos a comenzar la temporada número 3 en 21 días en 20 días y queremos estar a tope con ellos yo seguramente juego hechicera porque al final de las 5 clases he jugado bastante las 5 clases me quedo con la hechicera la que más me ha gustado la que más me ha divertido he intentado con las otras clases y al final la píquera me gustó bastante también pero la hechicera está muy por encima para mí para mi gusto para mi gameplay para mi estilo de juego muy por encima de las demás el bárbaro es tedioso me parece súper aburrido y al igual el druida también el nigromante también está bien o sea el nigromante sería mi tercera clase favorita la verdad pero como es poco invocador o sea ¿cuál es la gracia de un nigromante? invocar ¿vale? y precisamente las invocaciones generalmente en el nigromante no han funcionado demasiado bien desde el principio y no es atractivo al menos para mí demasiado esperemos que lo cambie un poco y que sea más todo orientado a invocaciones ¿no? así que bueno aquí que ya me he enrollado madre mía me he enrollado muchísimo porque tenía mil cosas que contar porque llevaba una semana sin subir un vídeo y llegaba ya el momento de hacerlo así que bueno estad atentos mañana porque va a haber novedades y os tengo que contar cosas nuevas y así todos los días ya de aquí a la salida de la temporada y el día 23 de enero estaremos 100% a full con la nueva temporada para ese ranking porque a mí los rankings me motivan muchísimo en Diablo 3 tengo algunos top 100 en temporadas en el ranking en Monje porque en Diablo 3 lo que más jugué con diferencia fue el Monje fue mi clase favorita tengo algunos top 100 top 100 perdón de Diablo 3 y me gustaría en Diablo 4 intentar algún puesto alto en ranking se me da bien es una cosa que se me da bien o sea no soy muy bueno jugando en general a los juegos tipo Diablo o sea no soy un top de jugador ni de conocimiento ni de builds no soy un gran creador de builds tampoco pero luego cuando hay un ranking de por medio se me da bastante bien el escalar en el ranking y llegar a puestos altos así que lo intentaré casi seguro así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego